Dicen que el mejor chile en hogada es el que sigue la receta original, como todavía no la encontramos, y muchos historiadores tampoco. Entonces le recomendamos varios, como los del bajío de mamá titita, una cocinera que presume la receta original, pero de su casa, de su abuela. Con la particularidad de que la carne no es molida, sino deshebrada, un detalle que le da muchísimo a ganar con referencia a otros chiles. Se lleva la manzana palochera, la pera corriente, el durazo corriente, todo está durito para poderlo pelar y cocinar. Se le pone almendra, se le pone jerez, la nogada se hace con requesón, porque se sacia en la casa de los chiles. El chiste del chile en hogada, para mi gusto, está justamente en la nogada, y esta en el bajío es cremosa, no muy dulce, no muy salada, y al final se presenta como un manto que arropa el chile y sus rellenos, con sus recados y te lo entrega enriquecido. Está de moda maridarlo con champaña o un espumoso rosado. Estás en Gourmand.